Y bueno, en esta ocasión estoy en una granja de hielo No es automática, pero es eficiente Y créanme que no necesitas mecanismo, no necesitas resto, nada de pistones, nada de mecanismo Es una granja de hielo, realmente dependerá también a veces de la zona que lo ubiques Porque si cae mucha nieve, el hielo se va a generar rápido Pero también si no, se puede generar lento Pero lo importante es que no vas a ocupar muchos materiales más que piedra, losas, antorchas y agua Obviamente, y lo principal, una zona donde, bueno, ahí se traiga principalmente mucha nieve Para que se cojera el agua Es la zona que tengo acá trajido, como pueden ver, ahí se está generando Y es bastante, bastante fácil hacerla Pero bueno, vamos a ver cómo está hecho chicos En esta ocasión, listo piedra Aquí me traje algo de piedra de allá De hecho, tengo que trabajar todavía con esto Ahí está Bueno, vamos a hacer una pequeña escalera hacia arriba Porque quiero mostrarles exactamente cómo la tenemos ahorita hecha Ahí está Si te dan cuenta, es algo muy sencillito nada más Vas a generar un bloque, un cuadro Lo reinas de agua básicamente Para que se vaya congelando En esta ocasión, pues no, no grabé cómo hice para rellenar todo esto Realmente es muy fácil Vas a con que coloques una línea aquí en la orillita de pura agua Para que toda la orilla se forme de agua infinita Una vez hecho esto Te vas a la otra esquina y colocas todo así en lateral Digamos que vas a colocar el agua en forma de L La parte de abajo, toda una hilera Y luego hacia arriba Y automáticamente todo esto aquí se va llenando poco a poco Y se va llenando de agua infinita Y es muy fácil de hacer Ahora, una vez que hayas hecho esto En mi caso coloqué en la orilla del agua infinita Coloqué, como puedes ver, losas Aquí se alcanza a ver todo hasta allá Para que esta zona no se congela el agua Y pueda generarse nuevamente agua infinita Más aparte de eso, todavía hice Por acá a ver si se alcanza a ver Acá creo que sí se alcanza a ver Coloqué arriba de los bloques En tu mano de separación Pues losas y bloques Bloques de piedra para colocar antorchas Y losas para que no se genere nada de mobs Nada por el estilo Y también para que no se congele la parte de abajo Ese bloque de aquí abajo no se va a congelar ¿De qué me va a servir eso? Bueno, esto va a servir para que el agua Siga siendo agua infinita En este caso ya lo probé Y créanme que sí funciona Puedo estar, ¿cómo se llama? Minando y toda esta parte O está yendo el bloque de hielo Sin ningún problema Y me funciona bastante bien Lo único que quisiera Mejor tardar un poquito En generarse el hielo Pero realmente creo que Créanme que con una Sí, va a ser una zona Donde haya bastante, bastante nieve En mi caso Va a ser esa zona Que les voy a mostrar rápidamente Por acá Va a ser esta zona Que vamos a ir quitando Voy a tener que quitar toda, 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 toda esta Montaña que derribarla Vamos a tomar mucho tiempo Y varios picos van a ir viendo Entonces, lamentablemente yo no puedo hacer Los famosos timelapse Porque mi computadora no aguanta Dos micro al mismo tiempo Entonces, bueno Esto es lo que va a generar Vamos a tomar toda esta parte Toda esta parte de ahí es de hielo Es de un bioma nevado O bioma tundra Si quieren verlo ustedes Entonces, esto nos va a servir de esta manera Llevamos toda esta parte Y toda esta parte de ahí La vamos a convertir en una granja de hielo Si la hago igual que esta Y hasta la voy a hacer un poquito más eficiente La cosa es que necesito conseguir primero Mucho, mucho hierro Y para eso necesitamos una granja de hierro Que yo no, yo sé que no iba a querer una granja de hierro Pero yo creo que así va a hacer falta Una granja de hierro Para generar bastante, bastante hierro Porque vamos a ocupar muchas Pero muchas, muchas Eh, como se llama Este No es decir losas, pero no Los embudos Vamos a ocupar muchos embudos Entonces, bueno Hay que construir esa pequeña granja de hierro Y empezar a trabajar Vamos a empezar a quitar esta parte Para que vean que realmente así funciona Y nada de que si quita un bloque de hielo Se va a hacer Ya no va a ser agua infinita, ¿no? Porque si te das cuenta Tiene un bloque de separación entre cada uno Este bloque de aquí es Agua infinita El siguiente bloque de acá es agua infinita Entonces, al estar muy pegados Los bloques de agua infinita Créame que pues Eh, así como lo quitas Se va a generar nuevamente la agua infinita Esa es la ventaja Más aparte también tenemos Esta parte de acá los costados Para reforzar todo el agua infinita Y no estamos batallando con que me quede sin Este, llena agua infinita Y vete por otra vez a llenarla Y es una rata Aquí no tienes que hacer eso Y vean Quitamos todo esto La necesidad es que no se ve Eh, que tanto Eh, obtienes Bueno, pues aquí vamos a dejarlo ahorita Quitamos esto Y bueno Si te das cuenta Sigue estando el agua infinita Porque están Un bloque de separación en el agua Entonces Realmente es Bastante, bastante eficiente No se tanto puedas juntar aquí Yo creo que entre más Ya ves acá hielo Entre más Más gente sea la zona de La tu granja de hielo Créame que vas a A generar Mucho, mucho Y vean También Yo les recomiendo Que se la hagan En la zona Exactamente donde haya Mucha, mucha nieve ¿Por qué? Porque se va a generar Mucho más rápido el hielo Yo estoy un poquito Alejado de esa zona Entonces Si se genera el hielo Pero no tan rápido Entonces Voy a tener que Es una pequeña muestra Nada más Para que vean Que funciona Y esto me va a ser Para hacer unos Unos pequeños Este pasajes Por abajo de la tierra Y poder ir caminando rápido En este hielo Y ir caminando rápido Y no tener que estar batallando Con que corremos Y te cansas Y bueno Como de siempre Realmente Esto está muy Muy bien hecho Me parece Está bastante Es bastante eficiente No sé ustedes Que tal vean esto Pero vean Ahí está generando el agua Para que no digan Es que a lo mejor Porque lo tienes Este pegado Acá Como se llama Está muy pegado Los bloques De piedra O las losas No se va a generar No, al contrario Se sigue generando Obviamente Como le digo Yo estoy un poquito Retirado De la zona de nieve Entonces Dar un poquito más En generarse Pero esto sigue funcionando Esa es una opción Que yo tengo Y también se puede hacer De otra forma Esto ya sería A gusto a cada quien Pero pues Puedes colocar Todo esto así De losas Por ejemplo Otra lo hago así Porque de tal forma Necesito Necesito colocar esto Yo obviamente No voy a dejarlo así De en hileras Me gusta más así En zig zag O en cuadros Porque es Para mí Yo siento que es Mucho más eficiente Así Vamos aprovechando La mayoría de espacios Acá De encantamiento De un toque de ceroso Y hay que hacerlo reparando Porque realmente Como digo después Cuando consigamos Suficiente hierro Vamos a hacer esto Un poquito más eficiente Aquí me refiero Como más eficiente Vamos hasta acá atrás Mejor A ver Si es aquí Si es aquí Vamos a colocar Como digo Abajo tolvas Y vamos a hacer Que esto funcione Mucho mejor Ya nada más Tú pasas Lo vas rompiendo Si no lo recoges No habrá ningún problema Porque abajo Estarían las Este ¿Cómo se llama? Los embudos Y pues van a juntar Todo Entonces Eso es bueno Ya te ahorras Que si te pasa uno Se me pasó Lo deje Bueno Pero ya no es necesario Inclusive también Podría ser un mecanismo Pero Es que no quiero meter mecanismos A lo mejor Para iniciar aquí Probablemente Si pueda meter un mecanismo Pero No sé todavía Como que no me No me gusta Meter mecanismos Pero bueno Vamos a quitar O vamos a repararlo Ah ¿En serio 17 de costo? Sí Madre mía Y nada Me quedan 15 Eso es lo que tiene también Es que hay Pues sí Es algo costoso Y este encantamiento Reparar el pico Más que nada Y No alcanza A veces la experiencia Y No vale la pena Voy a tratar de conseguir Más experiencia Y sacar con un pico De De diamante Conseguir Este Toque otra vez sedoso Y a ver si no funciona Al por lo menos unido Con el marcamiento sedoso De toque sedoso ¿No? Algo que me pueda servir Para que esto Valga la pena El venir Y nadar Y todo esto De momento Pues nada más tengo Este pequeño ¿Cómo se llama? Este pequeño Pico Entonces Bueno Tengo una que a otra Más que Hirme aguantando Chicos Pero bueno Para que vean que Seguimos trabajando Estamos aquí dándole duro Bien y bonito Y va a quedar Esto bastante bien Y desde cuenta Quitamos la mitad Nada más Y ya tenemos acá Dos stack Medio casi Y eso es lo que he juntado En aproximadamente Unos Veinte minutos Treinta minutos Pero vuelvo a repetir También depende de la zona Que tan grande Tú largas Si yo la puedo hacer Más grande Y quitar toda esta De la montaña Créanme que vamos a conseguir Bastante hielo Pero Muy muy rápido Entonces Eso es bueno Yo lo veo bastante bien Y vean Es una zona Bastante grande Esta parte Entonces Este bueno Es aquí también La pérdida Lo voy a hacer también Igual que allá Pero creo que con esta zona Es más que suficiente Se quedaba generando hielo Y poco a poquito Estamos muy retirados De la montaña Pues que tarda En generarse Lo que viene siendo el hielo Pero aún así Pues yo creo que se va a ver O vamos a generar Esto Bastante Bastante rápido Es algo Una granja Muy muy sencilla De hacer realmente No es automática Repito Pero No vas a tener Que estar batallando Con que ya no Se quita la bonfinita Con que te falle un mecanismo Nada de eso Realmente es Muy muy sencilla Este Voy a ver En el comic Después como les hago Una grabación En unos pequeños Es que no hay que hacer Tutoriales así De granjas Porque realmente No se hace granjas Esta fue una idea Que pues simplemente La vi Un chavo Vi que tenía una granja De este Igual de hielo Pero no tenía cubierto Nada para que se congelara todo Y estaba minando Y se le congelaba Y una parte Digamos Este Que se le congelaba El agua Y luego Te ha rellenado otra vez Entonces dije Es una lata eso Que bueno Si ciertas zonas No se congelan No se congela el agua Puede mantenerse El agua infinita En este caso Pues esta fue mi idea Y realmente Créanme Que quiero Yo pienso Que pues Es sencilla Pero es Es bastante Bastante suficiente Y eficiente Más que nada Vean Sencilla Con pura piedra Agua Losas Material que encuentras Básicamente En cualquier lado Y no batallas En la construcción Vean Bastante eficiente Ya Si acaso Batallarías Digamos Por así decirlo En conseguir El pico Con toque sedoso O un hilo Con toque sedoso Y bueno Chavos Pues eso es todo Nos vemos Espero que les haya gustado Que les sirva Si a ustedes No entiendan Para ir En su mundo survival Pues que les sirva Y nos vemos En el próximo videito Bye bye Chavos